Hoy, 15 de septiembre de 2022, a dos años de su femicidio, sin justicia, con el asesino suelto, viviendo en su casa con domiciliaria. Familiares, amigos y familiares de víctimas y atravesados por el femicidio nos están acompañando en esta lucha de nosotros de pedir justicia. Justicia por mi hermana, para que el asesino que está en su casa, tranquilo, que tiene una vida normal, lo puedan meter preso o que vaya a un euro psiquiátrico. No queremos más que sigan pasando estas cosas y sin justicia nos van a seguir matando. No queremos más mujeres muertas, más niños que nos sigan matando a sus padres. Entonces, necesitamos que la justicia nos abran las puertas y nos empiecen a escuchar. Se abrió la causa de nuevo, se volvió a reabrir la causa, que fue ahí en donde le dieron a este hombre Hermes Ramón Acuña, la domiciliaria, que por sí no la cumple. Porque sale a comprar, estamos en espera del juicio para ver qué es lo que va a pasar, si lo van a meter a la cárcel o al neuropisiquiátrico, pero estamos en espera del juicio. Él sale a comprar, se va al banco a cobrar, sale a comprar el pan, sale a hacer su vida normal, sale a pasear, porque los vecinos nos han contado que sale a pasear. ¡Mare de la Vatana! ¡Mare de la Vatana! ¡Shuticia! ¡Shuticia! ! ¡Shuticia! 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 María Valora es presente, ahora y siempre.